Lluve de paletos chino, así es. No es un anuncio, era el titular de la portada del diario Página 12, 17 de noviembre del año 2004, visita del presidente chino, Yu Hintao. Estaba con Néstor Kirchner, se anunciaron 19.710 millones de dólares en inversiones productivas en la República Argentina. Vivienda, hidrocarburos, ferrocarriles, comunicaciones, telecomunicaciones. La realidad terminó siendo un gran cuento chino, de esta no llegaron absolutamente ninguna y nada se pudo hacer. Hoy tenemos anuncios de similares, características podemos decir, porque el presidente Mauricio Macri firmó con el actual presidente chino, Jinping, un acuerdo de 16 proyectos de inversión por 17.000 millones de dólares. Vamos a esperar que no sean nuevos cuentos chinos, pero la realidad es que en estos cuerdos hay cuestiones que están muy avanzadas. Tres proyectos tienen que ver con financiación del Eximbán y que ya llegaron a feliz término después de mucho trabajo previo, digamos, para obtener. Entre estos está el proyecto jujeño, Cauchari 1, 2 y 3, con una inversión de 331 millones 500 mil dólares. Uno dice, ¿y por qué no cierran la cifra? Hay que aplicar algo. Todos hablan de que la inversión real de estos son 390 millones de dólares. Lo que pasa es que China financia el 85%, el otro 15% lo tiene que aportar el gobierno jujeño, digamos. Por eso el proyecto son 390, la financiación china 331, acá es donde nombramos esta cifra. Entra Cauchari 1, 2 y 3, un proyecto que tiene que estar ya funcionando y produciendo en el mes de junio del año 2018. Hay que recordar que estos créditos son a 8 años de plazo, pero tiene un año de gracia. ¿Cuál es el año de gracia? El año en que se espera iniciar la inversión, digamos, para que empiece esto a funcionar. También está un proyecto que se conoce como el multipropósito del tambolar. Esto es en la provincia de San Juan, por eso Sergio Uñac, gobernador sanjuanino, acompañaba a Gerardo Morales en esta gira, digamos. Porque este proyecto de 823 millones de dólares tiene que ver con una producción de 310 gigavatios a año. Es un dique de grandes características donde no solamente va a servir para producir energía, también se va a tener en esto almacenamiento de agua. Para consumo humano por un lado, pero por otro lado, sobre todo para uso industrial y agrícola. Así que también es un proyecto de gran envergadura. Y entró el proyecto del corredor ferroviario Buenos Aires-Mendoza. Es un proyecto de 2.100 o 2.400 millones de dólares, como usted lo quiera ver, si hablamos del total de lo que es el proyecto o lo que financia China. Y es un proyecto que involucra también a 5 provincias. Porque si bien es cierto va de Buenos Aires a Mendoza, no es menos cierto que en el medio, digamos, está involucrando a Santa Fe, a San Luis y a la provincia de Córdoba. Es un proyecto fundamental, digamos, para el traslado de mercadería a este lugar. Hoy se habló del Belgrano en cargas y también se comprometió financiamiento para el Belgrano en cargas. No se conoció de cuáles etapas son las que se van a financiar en este momento. Pero la realidad es que esto se produce con otro banco, que es el China Development Bank, que es el que va a financiar este proyecto de inversión. Acuerdos por las dos centrales nucleares. Las dos centrales nucleares son un acuerdo por 14.000 millones de dólares. 12.500 va a financiar el gobierno chino. Una se va a empezar a construir en el mes de enero. Tiene que ver con Atucha 3 en el mismo lugar, digamos, donde están las otras Atuchas. La otra tiene que ver en la provincia de Río Negro a partir del año 2020. No se habló nada de las dos que están paradas hoy, que son las centrales hidroeléctricas, que habían generado mucho conflicto y que decía que si esto no se destrababa, China no iba a hacer ningún tipo de aporte en este sentido. O sea, la ponía como una colisión sine qua non. Esta tiene que ver con la Sirelenec o con la Néstor Kirchner, las dos centrales, digamos, que se habían anunciado hidroeléctrica en la zona de la Patagonia. De este tema no se terminó hablando nada de lo que se conoce como las represas. Hoy fue la reunión oficial, reitero, 17 proyectos, 16 proyectos, 17 mil millones de dólares. Jujuy, como lo decía el gobernador de la provincia, empieza a trazar una nueva situación en su historia. Vamos a ver cómo se llega a Felipuerto con todos estos proyectos.